Hola, buenas tardes. Yo soy Malena Gandiglio, soy la profe de gimnasia acuática, lo vamos a decir en castellano porque algunos dicen Aquagym y es lo mismo, es gimnasia acuática. Para adultos mayores, para personas mayores que tienen algún problema desde 55 años, jubilada desde 55 años en adelante, o gente que tiene problemas de columna y que no puede hacer, a las 2 de la tarde con Sonia, que es el otro turno de gimnasia, ella da gimnasia integral. Así que, bueno, es para mujeres solamente. Se trabaja mucho mejor porque no tiene impacto, porque en el agua no se pesa, no hay gravedad. Entonces es bueno para la gente que tiene sobrepeso, muy bueno, porque si tenemos en cuenta que el agua es 300 veces más densa que el aire, el trabajo es intenso y uno no se da cuenta. Entonces se queman muchas calorías y si bien la clase mía no es todo lo intensa que son clases de gente de otras edades, bueno, se trabaja un montón. Y los beneficios en la columna son notables porque, bueno, me lo dicen, me lo hacen saber, que les cambia la vida el agua. Es muy beneficioso, muy sumamente beneficioso. Así que, bueno, hay algunos ejercicios de fuerza, otros de movilidad, algunos son aeróbicos, otros varian intensidad. No es necesario saber nadar. Es más, el 80% de las mujeres que yo tengo no saben nadar. Pero eso es otra cosa buena, buenísima, porque pierden el miedo al agua. Ahí con él flota, es como que se animan. No sé si ustedes vieron que yo les iba sumando flotas y algún recurso para que pierdan el miedo, para que tengan más flotabilidad, porque cuando tienen miedo se ponen muy duras y no flotan igual. Y, bueno, con el paso del tiempo van flotando bien, terminan relajadas y disfrutando de la clase de otra manera, porque pueden hacer los ejercicios en su plenitud. Estamos dando los días martes y jueves de 19 a 20. Y, bueno, quien quiera sumarse, tienen que ser jubilados de 55 años, como dije, en adelante. No hay límite de edad. Hemos tenido gente con algunas discapacidades físicas y les hemos buscado la vuelta y pueden hacerlo. Adaptamos lo que haya que adaptar. Y cuento y agradezco con la Secretaría de Deporte que lo que necesite me lo proveen más que rápido. Estoy muy agradecida a Ariel Ceballos y a Vero Foucher porque incondicionales, incondicionales con nosotros. Gracias a ellos por no trabajar. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, señor Vane, hoy desde el polideportivo con una nueva actividad en lo que es el verano activo con niños que están aprendiendo a practicar este deporte. Contame cómo se llama, de qué se trata. Bueno, se llama badminton. Es un deporte de raqueta y pluma. No se usa pelota en este deporte. Se usa una pluma que es mucho más liviana que una pelota, digamos, y la raqueta es similar a la del tenis, pero mucho más chica y más liviana. El deporte se puede jugar uno contra uno o dos contra dos. Nosotros por el momento lo estamos haciendo uno contra uno y de manera libre. Se juega en piso, cosa que acá no tenemos, entonces lo hacemos al aire libre y en pasto. Y por otro lado, nos juega un poco en contra del viento, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Este deporte ya lo iniciamos el año, pasó en el verano activo, así que esta es la segunda temporada en la que contamos con este deporte. Vane, bueno, la red va un poquito más alta de lo que estamos acostumbrados a verlo en el tenis. La red va un metro cincuenta y cinco, sí, entre la de volei y la de tenis, digamos, al medio más o menos. Un metro cincuenta y cinco y es un deporte que tiene también variantes para chicos con alguna discapacidad, como por ejemplo, silla de ruedas, niños o personas de talla baja. Entonces lo puede jugar cualquier persona de cualquier edad, porque la verdad que no es tan dinámico como el tenis, digamos. Entonces se adapta a cualquier edad y a cualquier persona. Todos estos elementos los provee la municipalidad a través del área de deporte y juventud. Así que los chicos solo tienen que venir martes y jueves a las 19 y 30 horas. Nos encontramos al lado del skate park. Acá los esperamos y bueno, que vengan a divertirse, a conocerlo. Es fácil de jugar y van a poder aprenderlo fácilmente. Está pensado para niños, pero como verán hay dos personas, dos mujeres que se acercaron porque ya lo hicieron el año pasado. Entonces deseaban volver a hacerlo. Así que yo no tengo problema porque podemos compartir cancha. Tenemos más espacios para poner más redes. Así que todas las personas que quieran, martes y jueves, siete y media, los esperamos. Vania, bueno, contame un poquito cómo fue la primera experiencia y cómo va arrancando esta segunda experiencia. La misma cantidad de alumnos, hay más gente interesada. Por el momento están los mismos del año pasado y se ha sumado hoy una alumna nueva. Y como yo lo he trabajado en las dos escuelas donde trabajo habitualmente, en la escuela UEMES y en el Instituto 5 de Mayo, es como que los chicos lo han ido conociendo a lo largo del año también. Entonces les mando mensajitos avisándoles que empezábamos con la disciplina. Así que bueno, esperamos que se sumen todos los que quieran. ¿Va a haber algún tipo de campeonato, de muestra? La verdad que sí, dependemos de la situación COVID. Está ajeno a nuestras posibilidades. El año pasado lo único que hicimos fue dictar las clases y nada más. Terminamos con un encuentro entre nosotros, nada más. Y entregamos un certificado a modo de reconocimiento a los alumnos que habían participado. Pero bueno, dependemos de... Esto va a ir hasta fines de febrero. Dependemos cómo esté la situación en ese momento. Posiblemente entre nosotros sí. Como el año pasado veremos si podemos hacerlo con otras localidades. No hay muchos lugares en que se practique este deporte. Cabrera, Perdice, sé que no lo hacen. Sí sabemos de un grupo de las acequias que fue su entrenador el que vino a dictarnos el curso nosotros acá y donde pudimos aprender a dar este deporte. Profe, ¿cómo sería un partido de badminton? Un partido de badminton es similar al tenis. La cancha es muy parecida también. Puede ser uno contra uno, puede ser dos contra dos y es muy rápido. Como si bien esta pluma es muy liviana, cuando se le pega con fuerza es muy rápido. Obviamente nosotros lo hacemos a nuestras posibilidades, pero si uno ve partidos de Juegos Olímpicos va a notar que es un deporte súper ágil y súper rápido. Pero muy divertido y además es un desafío porque es el primer deporte que hacemos en la localidad con pluma. Entonces bueno, acostumbrados a pelotas es un desafío encontrar el tiempo entre la raqueta y la pluma. Así que es lindo. Lleva tiempo de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo calculas vos que puede demorar en poder pegarle a la pluma? No, los chicos vienen el primer día y salen pegándole. O sea, no es, digamos que además de que ellos son capaces de aprender rápido, digamos, es cuestión de hacer distintos ejercicios como para que ellos le tomen el tiempo a la pluma y el primer día ya le pegan. Entonces eso los entusiasma a seguir y aprender más. Profe, la raqueta se agarra igual que en el tenis, los saques son iguales. Contanos un poquito. Sí, la raqueta se agarra igual, los saques solamente de abajo. Puede ser de derecha o puede ser de revés. Y si se hace golpe alto o smash, en un ataque no se usa como saque, digamos, el smash. Bien, bien. Así que para tenerlo en cuenta, para ir incorporando nuevas técnicas, nuevos deportes a través de este verano activo, recordá, días y horarios para que se acerque la gente. Bien, martes y jueves 19.30 horas a 20.30 horas al lado de la skatepark. Acá los esperamos. Gracias, señora. No, por favor. Gracias.